Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Al Rey de los cielos que ha nacido ya. Un rústico techo abrigo le da. Por cuna un pesebre, por templo un portal. Un bienes pastores, vengan a adorar y en él reconocen al Rey de Judá. Y en él reconocen al Rey de Judá. Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Con alma y con vida podemos hallar. Que Dios niño y pobre nos dice llegar. Su madre en los brazos meciéndole está. Quiere adormecerle con dulce cantar. Quiere adormecerle con dulce cantar. Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Novena al Niño Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad. Que tanto amasteis a los hombres. Que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor. Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno. Para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Amén. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura, con que le aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle. Amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro, y el peine de plata fina, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando, la Virgen está lavando, y tendiendo en el romero, los angelitos cantando, y el romero floreciendo. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando, la Virgen está lavando, con un poquito de jabón. Se le han picado las manos, manos de mi corazón. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios. Y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al Divino Niño. Me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y goce en el cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En la humilde cuna de Belén, está el niño Jesús con José María. En la humilde cuna de Belén, está el niño Jesús con José María. No hallaste un lugar para poder nacer, sino un pobre portal, gruta en Belén, en Belén. Amén. 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 Amoroso San José, con humildad te ángeló, y en tu gracia grande fue su fe. En la humilde cuna de Belén, está el niño Jesús con José y María. En la humilde cuna de Belén, está el niño Jesús con José y María. Oh grandeza soberana, que en el pequeño niño, y en apariencia humana, se rebajó el Dios divino. En la humilde cuna de Belén, está el niño Jesús con José y María. En la humilde cuna de Belén, está el niño Jesús con José y María. Junto a ti pequeño Jesús, vengo a apostrarme y a adorarte. Danos tu gracia y tu luz, quiero toda mi vida entregarte. En la humilde cuna de Belén, está el niño Jesús con José y María. En la humilde cuna de Belén, está el niño Jesús con José y María. En la humilde cuna de Belén, está el niño Jesús con José y María. Oración al niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que queráis pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a expresar toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina providencia acogeréis y despacharéis nuestra súplica. Amén. Ven Salvador, ven sin tardar, damos tu gracia y tu panza. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. Nos diste tu palabra, es firme nuestra espera, iremos tras tu huella, sabemos que vendrás. Ven, ven Señor Jesús. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. los hombres de mi pueblo, los hombres de mi pueblo esperan que tú vengas, que se abran horizontes por donde caminar. Ven, ven Señor Jesús. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. ven Salvador, ven sin tardar, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. ven Salvador, ven con los que luchan por una tierra nueva. ven con los que luchan por una tierra nueva. ven con los que luchan por una tierra nueva. ven con los que luchan por una tierra nueva. consideración para el día noveno, la noche ha cerrado del todo en las campiñas de Belén, desechados por los hombres y viéndose sin abrigo. María y José han salido de la inhospitalaria población y se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina. Seguía a la reina de los ángeles el jumento que le había servido de humilde cabalgadura durante el viaje y en aquella cueva hallaron un manso buey. El divino niño desconocido por sus criaturas racionales va a tener que acudir a las irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche de invierno y le manifiesten con esto y con su humilde actitud el respeto y adoración que le había negado Belén. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre poco antes vacío al divino niño esperado, vaticinado, deseado durante cuatro mil años, con tan inefables anhelos. A sus pies se postra su Santísima Madre en los transportes de una adoración de la cual nada puede dar idea. José también se le acerca y le rinde homenaje con que augura su misterioso e impoderable oficio de su Padre putativo de Redentor de los hombres. La multitud de ángeles que desciende del cielo a contemplar esa maravilla sin par hace vibrar en los aires las armonías de esa gloria sin excelsis que en el eco de la adoración que se produce en torno del trono del Altísimo hecha perceptibles por un instante a los oídos de la pobre tierra. Convocados por ellos vienen en tropel los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y presentarle sus humildes ofrendas. Ya brilla en el oriente la misteriosa estrella de Jacob y ya se pone en marcha hacia Belén la caravana espléndida de los Reyes Magos que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies del Divino Niño el oro, el incienso y la mirra que son símbolos de la caridad, de la adoración y de la mortificación. Oh adorable niño, nosotros también los que hemos hecho esta novena para prepararnos el día de vuestra Navidad queremos ofrecer nuestra pobre adoración no la rechacéis venid a nuestras almas venid a nuestros corazones llenos de amor encended en ellos la devoción a nuestros corazones llenos de amor encended en ellos la devoción a vuestra santa infancia devoción que realmente practicada y celosamente propagada nos conduzca a la vida eterna librándonos del pecado y sembrando en nosotros todas las virtudes cristianas hoy es noche buena y mañana Navidad hoy nos ha nacido un Salvador porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado que trae la salvación para todos cantad, proclamad, contad alegrense la humanidad del cielo y la tierra el mar y cuanto contiene aplaudan los árboles del bosque delante del Señor que ya llega en medio de tanto regocijo contemplo a María que da a luz a su hijo primogénito lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre señales para reconocer que el niño que ha nacido es el hijo de Dios estas fueron las consignas que recibieron los pastores aquí tenéis la señal encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y cantamos con toda la creación amor de madre pañales blancos pesebre acogedor lienzos limpios seno de la tierra iglesia esposa manteles deslumbrantes piedra de altar amor entrañable resplandor de Dios entrañas del mundo hijo amado de Dios transfigurado sobre el monte alto eucaristía luz radiante tabernáculo gloria a Dios paz en la tierra a los hombres que ama el Señor todo se armoniza hoy esta noche cada uno puede responder como María con qué pañales envuelves a Dios humanado dónde lo recuestas cuáles son tus lienzos limpios blancos blancos luminosos tu interior puede servir de pesebre de resguardo para que el niño duerma María préstame tú el pañal ángeles arropad al niño con la luz gloriosa tierra resquebrajada toda dureza toda dureza para recibir a vuestro creador que la fidelidad brote de nuestro corazón como obsequio a la santidad de Dios que nos visita Señor te esperábamos más grande y vienes en la debilidad de un niño te esperábamos a otra hora y vienes en el silencio de la noche te esperábamos poderoso como un rey y vienes hombre frágil como nosotros te esperábamos de otra manera y vienes así de sencillo casi no hay quien te reconozca al verte así tan humanado nos habíamos hecho una idea de ti y vienes Señor rompiendo todo lo previsto danos fe para creer en ti y reconocerte así como vienes fortalece nuestra esperanza para confiar en ti en la sencillez en la que vienes enséñanos a amar como amas tú que siendo fuerte te hiciste débil para ser nuestra fortaleza en todo momento por eso a quien busca y no encuentra ven Señor Jesús a quien sufre en silencio ven Señor Jesús a quien te espera ven Señor Jesús a quien no te espera ven Señor Jesús a nuestras familias ven Señor Jesús a nuestra ciudad ven Señor Jesús a quien sueña en un mundo de paz ven Señor Jesús Jesús a quien lucha por algo noble ven Señor Jesús a quien está equivocado ven Señor Jesús a los pesebres de nuestro mundo ven Señor Jesús ven Señor Jesús con con todos mis mejores deseos de corazón esta noche santa para ti y todos los tuyos feliz navidad ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Osa piensa suma del Dios soberano, que a nivel de un niño te hayas rebajado Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven Oh raíz sagrada de Joseca en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven Llave de David que abre al desterrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano De la cárcel triste que labró el pecado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto, no tardes Tanto, Jesús, ven, ven, ven O lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicho del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús Ven, 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 ven Rey de las naciones, Emanuel Preclado De Israel, de Israel Anelo, pastor del rebaño Niño que apacienta, niño Niño que apacientas, con suave callado Ya la abeja arisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, no tardes, no tardes, tanto, Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Ábranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven, hermoso niño Ven, Dios humanado Luz hermosa estrella Brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús Ven, 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 ven Ven que ya María previene sus brazos Que su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José, con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús Ven, 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 ven Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo del triste, luz del descerrado Vida de mi vida, de sueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús Ven, 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 ven Ven ante mis ojos de ti enamorado Besé ya tus plantas Besé ya tus plantas Besé ya tus manos Obrañando en tierra Te viento los dragos Y aun más que mis frases Te dice mi llanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Ven, ven a nuestras almas En Salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús, ven, ven Ven, ven Naciste niño, naciste pobre En un pesebre lleno de amor Y con tu vida nos das tu gracia Nos das tu paz y la salvación Y con tu vida nos das tu gracia Nos das tu paz y la salvación Niño Jesús, que mi corazón Sea tu pesebre Sea tu pesebre Mi corazón Niño Jesús, que mi corazón Sea tu pesebre Sea tu pesebre Mi corazón En esta fiesta promueve amor Que brille la justicia y el perdón Que permanezca durante el año La Navidad del corazón Que permanezca durante el año La Navidad del corazón Niño Jesús, que mi corazón Sea tu pesebre Sea tu pesebre Mi corazón Niño Jesús, que mi corazón Sea tu pesebre Sea tu pesebre Mi corazón Que en esta fiesta El niño Dios Con mucho amor Encuentre hoy Y para siempre en tu corazón Como un pesebre Como un pesebre Para el niño Dios Y para siempre en tu corazón Como un pesebre Para el niño Dios Niño Jesús, que mi corazón Sea tu pesebre Sea tu pesebre Mi corazón Niño Jesús, que mi corazón Sea tu pesebre Sea tu pesebre Mi corazón Niño Jesús, que mi corazón Sea tu pesebre Sea tu pesebre Mi corazón Y tú pesebre Navy Sea tu pesebre Sea tu pesebre Mi corazón Sea tu pesebre Mi corazón La Navidad del corazón Sea tu pesebre Mi corazón El Tyson